El gran plagiador, ¿verdad? El gran plagiador de Bukele y usurpó esa frase. Yo le quiero preguntar, ¿qué tendría que devolver el FMLN? Pues no tiene que devolver nada porque nunca se ha robado nada. Al contrario, lo que estamos viendo hoy en medio de esta crisis de salud es cómo están gastando plata de manera indiscriminada e injustificada. Cómo están abusando del estado de emergencia que en algún momento se decretó y que ya no existe para hacer unas compras que hasta ayer el mismo cardenal Rosa Chávez decía que parecía una cosa poco transparente. Así que, si alguien tiene que devolver lo robado, es aquel que ha robado. Los que no hemos puesto de manera indebida una mano, un dedo siquiera, en dineros públicos, no tenemos que hacernos cargo de ese tipo de señalamientos. ¡Séñalamiento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!